Pero ya con esto te vendiste, ¿no? Ahí está, ahí está. Por esto se lo dije. Para que entienda de una vez por todas que a mí, a mí no me importa. Yo no siento nada por ti. A mí el beso, mira, me resbala el beso, ¿entiendes? Bueno, ayer las cosas como que han cambiado un poquito. ¿Qué pasará con Joel? Ese beso se dio por algo. ¡Dalela! ¡Eh, eh, oh! Cuando te veo me pongo nervioso y me suda la axila. ¡Eh, eh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dalila! ¡Quiero a mi mamila! ¡Joder! ¡Qué romántico! ¡Hola, Charito! Hola, ¿qué tal? Disculpen, ¿no? Pero no me parece adecuado que los dos estén ahí en la habitación. ¡Oye, Pe Charu! ¿Charu? ¿Qué pasa? Que le estoy enseñando acá mi arte, nada más. ¡Ay, me dejó con la boca abierta! ¿Qué tal talento el de tu hijito, ah? Es toda una caja de sorpresas. No, 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 no. Y te tengo ahí guardada. ¡Una sorpresita! ¡Joder! ¡Caramba, ya! Disculpen, no, pero ya, 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 saliendo de la habitación, por favor. ¡Qué pesada, Charu, hoy! ¡En serio! ¡Pero siéntate, papá, vamos bien, papá, mamá! Así es, se pone intensa la Charu. ¡Basta! ¡Papotable! ¿Por qué eres esto? Falta el que respeto. Para la casa y para la familia. ¿Tú sabes cómo son los códigos en este hogar? ¡Así no es, Charu! Vamos a conversar, ya, vamos a conversar. Hasta luego. Sí, esa tenemos que hacerla, compadre, de toda manga, porque... ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Hola, pero si es Dalila. Hola, sobrina. Hola, Pepe. Compadre, ¿has visto qué bonito pronunció tu nombre? Sí, hermano, qué bravo. Sí. Dalila, ¿podrías decir hola, Tito? No, yo pego, eh. Yo pego. ¿Qué pasa, sobrino? Todo con mucho respeto. Sí, hijo, no festígues. Este, más bien, Dalila, ¿no tienes unas amiguitas así como tú? Sí tengo, pero están casadas. Ah, no importa, no somos celosos. Mejor vamos, ya, mejor vamos. ¿San zapazos, Pepe? Ay, hermano. Qué suerte tienen algunos. Vamos, ojalá traiga alguna amiguita a la jato, compadre. Hay que rezar, hermano. Hay que rezar con fervor, de todas mangas, hermano. Ay, encerrado con la mujercita esa. Pero también está lo del beso con Macarena. Y yo no me creo que Joel no haya sentido nada. ¿Cuándo, Julio? Antes de la despedida de Rafael. Chalo, te estás riendo. ¿Qué? ¿Yo? Sí, no lo creo. Escuchame, Chalo. Escuchame, Chalo. Acá. Digo. Júrame... ¿Qué? ...que no vas a decir nada. Absolutamente nada. ¿Me lo jurás? Antes de la despedida de soltera de Rafaela. Pero yo no he notado nada de extraño. Bueno, nada más extraño que de costumbre. Familia. Hijito, tu desayuno se enfría, mi amor. Sí, vete. ¿Qué es? Maca. Hijo, ¿qué pasa? No me gusta. Pero si a ti te encanta la maca. Mentira, mentira. Está metiendo. No me gusta la maca. Pero si hasta repite. Yo nunca repito la maca. Él tiene la boca llena de maca. No, no, ya me lavé la boca. Ya me la lavé ya. Mentira. ¡Claro! Él estuvo todo nerviosito, todo ansioso. Esa mañana ni siquiera pudo tomar la taza de maca que le serví. Lo que quiere decir que ese beso, si le gustó, a mi hijo le gusta Macarena. Adelante, mi amor, mi diosa. Pásate. Andín. Por favor, por favor. ¿Y ese olor? ¿Ah? Ese olor. ¿Qué pasa? ¿No? No, primero va las patas. Te lo juro, mira. Le echó su talco, mira. Ahí está. Mira. No, está en su punto, mira. Está bien, mira. No, no soy yo, ¿sí o no? Es como que... Huele. Como que pescado huele, ¿no? Huele rarazo. Debe ser por la carrera que le hizo el Jimmy's al joven Cristóbal. ¿Qué? ¿A dónde? Al terminal pesquero. Sí. Y esto ha venido llenecito de caja de pescado. ¿Qué no te ha contado? ¿Qué cosa? Oye, ¿a este muchacho qué cosa cree? Que mi mototaxi es un montacarga. ¿No se da cuenta que es una movilidad fina? Bueno, ya ni modo, pues. Iremos en taxi, mi amor. Ay, sí. Mejor, mejor, mejor. La pasada tengo las manos libres, fe. Ahí somos pasajeros. Ya, vamos, mi amor. Ahí no soy chofer. ¿Qué más pasa? Sí. Qué suerte tienen los que no se van. No hay pesuñentos sin suerte. Vaya. ¿Por qué llevaste a Cristóbal? Porque necesitaba comprar insumos para el restaurante. ¿Y no podía ir en taxi? No sé. ¿Por qué no vas y le preguntas, pues? ¿Por qué no lo es así, bebito? Yo no soy tu bebito. Ya sé. Está celoso. Ya te dije que ese chico no me interesa. Es un mentiroso, manipulador, vende humo. Si te dijera todas las cosas que me dijo para engatusarme. Felizmente me di cuenta a tiempo y tu gran corazón me perdonó y me dio una oportunidad. No te he dado una oportunidad. Ay, ¿ves? Qué lindo eres. Ya te preocupas por mí. Ya, Kimberly, por favor, no te hagas ilusiones, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! No quiero que acabes de subir pescados a mi mototaxi. ¡Au! ¿Has subido chicas a tu mototaxi? No, 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 no. Me refiero a otro tipo de pescados. Los pescados, pero que nada en el río me matan. De verdad, pero... Ah, la de los restaurantes. Ah, sí, qué fuerte pedas. Perdón, no me... Kim, dice tu mami que no vas a llegar tarde a la casa, por si acaso. ¿Vas a ser mi padrastro? En eso andamos, güey. Ya puedes irme diciendo, Daddy, si quieres. Hola, vieja. Ah, ahora sí vieja, ¿no? ¿Qué fue? No te entiendo, pero sé que cuando te digo vieja no quieres que te llegue. Basta, basta, que soy tu madre, joel, ¿ok? No soy ni tu vieja y mucho menos... Charo. ¿Qué te pasa con ese Charo? ¿Qué te quieres hacer el bacán, el moderno con esa mujer? Uy, no, ¿sabes qué? Me retiro, vieja. ¡Qué ganas de molestarme, caramba! Ah, obvio. Ahora caigo, ahora caigo. Tú no estás con Macarena solo para molestarme, ¿no? ¿Ah? Oye, ja, ¿qué hablas? Yo no estoy con Macarena porque no me gusta. Sí te gusta. Dale, dale, dale con la misma, vaya. Mírame a los ojos, joel. Si esa niña no te gusta, mírame. Entonces, ¿por qué se besaron? ¿Besó quién? ¿Qué es esa vieja? Está bien. A ver, ¿qué? Cuéntame ahí. ¿El que besó? El que se dieron en el parque. ¿Cuál parque? ¿La chismosa doña a contarte, vieja? ¿Qué cosa quiere? Que claro, como no ha pasado nada, ¿no? Como no le he hecho caso, la cosa no ha fluido, ¿qué cosa quiere? Que tú le ayudes, ¿sí o no? Eso quiere. Vierja, solamente era un jueguito nada más. Queríamos saber si pasaba algo, ¿no? Para sacar el clavo y decir que nada, que nada. Y efectivamente, nada cala perinaca. No pasa nada. Nada, nada, que nada. Tan nada que ese día no te la pudiste quitar de la cabeza. Ni siquiera pudiste tomar la maca que te serví. Vierja, ¿qué estás alucinando? ¿Qué pasa? No, no, nada, vieja. No pasa nada. Joel, por favor. Es una buena chica. Es linda. Y ya se besaron, hijo. A ver, a ver. Esa descripción está incompleta, vieja. O sea, está bien, linda. Puede ser. Buena gente, también, pe. Pero hay una cosa muy importante, vieja. Es piñata, pe. Ay, por favor. Es piñata, pe, vieja. Y además es pituca. Y yo con esa piedra no quiero volver a tropezar. Ay, Dios mío, Dios mío. Macarena, Macarena, Macarena. Hola, Charito. Macarena, le conté todo bajo él y está yendo para tu casa. ¿Qué? Ay, perdóname, no pude evitarlo. Charo, ¿cómo le vas a contar? No ha pasado ni una hora. Además, me diste tu palabra. Ya llegó. Me muero. Giro, Giro, Giro. Oh, Macarena-san. Yo tomate. Un segundo giro abriendo primera puerta. No, 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 no. Escúchame. Es Joel. Dile que no estoy. Dile que me mudé. Que me fui. Dile que me morí. Vamos. Giro. Dile a Macarena, por favor, que la estoy buscando. Comen, eh, Jorge-san. Disculpa, pero Macarena-san mudándose pronto. Estando rejos en casa de amigas. Pachacamacu a la fondo. Rejo, rejo. ¿Qué? O no escuchando. Grabando oreja. Si te estoy escuchando, es lo que hay que hacer. ¿Tú también me quieres agarrar el horno, Giro? Bueno, tengo algo que decirte muy importante. Es que eso no es una cosa. Yo tenés que entender ahí. ¡Eh! ¡Oy! ¡No! ¡Oy! ¡Oy! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Dale a la cara de abuelo! ¡Macarena! 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 ¿Tú, mamá? ¡Vuelve loca! ¡Macarena! 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 ¡Juevelo! 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 ¡Me vuelve loca! ¡Juevelo! ¡Me pregunta! ¡Me tiene ansiosa! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡No! ¡Sí, sí! Te doy toda la razón Mi vieja es invasiva Como sea quiere que yo Que yo esté contigo Ajá Y como te digo ya Mi corazón Tiene dueña Yo pensé que Que era verdad Cuando me dijiste Que mi beso Te fue indiferente ¿Eso? Mejor no hablemos Del beso ahora En otro momento Pero ya con esto Te vendiste Ahí está Ahí está Por esto se lo dije Para que entienda De una vez por todas Que a mí A mí no me importa Yo no siento nada por ti A mí el beso Mira Me resbala el beso ¿Entiendes? Porque claro Ella quiere Ella quiere que Macarena Esté con Joel Que se amen Pero yo no A mí Joel No me importas No va a pasar nada Ni ahora Ni antes del beso Ni durante Ni después Nunca Está perfecto Sí, está bien O sea ¿Estamos parches entonces? Sí, estamos Estamos parches Mira que está todo claro Entonces Me voy Ya Nos vemos rubia No, nos vemos Juan Mejor así Es mejor así Ya no quiero saber Dado otra vez Perdí No me di cuenta Que lo nuestro Era un fuego Debo ser sincero Estoy mejor Sin ti Estoy mejor Sin ti Solo hay que darle Tiempo al tiempo No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Es que se encuentro Sin ti Solo hay que darle Y sí Si, sí No me di cuenta Teo